Habéis estado fenomenales, menudos peligros habéis pasado Ah, esto ha sido un paseo, tumba Afijaos los bichos hechos del agua cuando me han visto Se han muerto, se han muerto No queremos darnos un trompazo Andemos con precaución Y para asustar a los bichos malos Cantaremos una canción Gapacho, Gapacho Es un genio de gran valor Gapacho, Gapacho De los frutis es el mejor Es Gapacho el más valiente Él es un campeón Corre como una liebre Y vuela como un avión Gapacho, Gapacho Es un genio de gran valor Gapacho, Gapacho De los frutis es el mejor Estendeos todos los bichos Y no hagáis el remolón Que aquí está el gran Gapacho Os dará un pescorrón Gapacho, Gapacho Es un genio de gran valor Gapacho, Gapacho De los frutis es el mejor Es Gapacho el más valiente Y también el más genial Ha pasado por mil peligros Y aventuras sin igual Gapacho, Gapacho Es un genio de gran valor Gapacho, Gapacho De los frutis es el mejor ¿Quieres una bolita? ¿Quieres una bolita?